Las llamas han calcinado esta madrugada la ladera del Castillo de Lorca. Dos focos independientes y en zonas distintas han tenido lugar a las 3 y a las 5 de la mañana. En el primero, además, un vehículo se ve involucrado accidentalmente. Sepor cuenta con el 80% del espacio expositivo confirmado a falta de tres meses para la celebración de la feria. Se espera que en las próximas semanas se complete en su totalidad. Este año se incrementa la demanda porque vuelve presencialmente. Finaliza la primera edición de la Escuela de Verano Senior. Los más de 20 mayores que han participado coinciden. Quieren que el año que viene se vuelva a repetir. Han hecho talleres de manualidades, actividades terapéuticas y hasta excursiones a con. Hoy, 26 de julio, se celebra el Día Mundial de los Abuelos. Sabiduría, esfuerzo, aprendizaje y protección son algunas de las palabras que podrían definirlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las llamas han calcinado esta madrugada la ladera del Castillo de Lorca. Dos focos independientes y en zonas distintas han tenido lugar a las 3 y a las 5 de la mañana. En el primero, además, un vehículo se vio involucrado accidentalmente. Bajaba por la ladera y al encontrarse el fuego por sorpresa se estrelló quedando absolutamente calcinado. Las causas de ambos incendios se desconocen, pero ojo, se calcula que entre los dos se han quemado 12 hectáreas. Arde la ladera del Castillo de Lorca por dos incendios esta madrugada. Estaba todo incendiado, toda la parte de atrás de donde vivimos nosotros. Salimos todos corriendo, hasta los queos también, porque del mismo humo se despertaron. El primer aviso alertó a los bomberos cerca de las 3 de la mañana. Cuando llegamos el fuego corría bastante rápido hacia el Castillo, por toda la ladera. Nos encontramos la ladera que estaba ardiendo y un vehículo que también estaba afectado por el fuego. Un vehículo perdió el control al pasar cerca del fuego, accidentándose y quedando consumido por las llamas. Se salió de la vía justo donde estaba la zona del incendio. No sé, se ve que perdió el control o lo que sea, porque tampoco se lo esperaba. Al chico le dieron tiempo de sacarlo del coche. Una vez extinguido, se produjo una segunda llamada por otro foco diferente. Ahí el fuego estuvo avanzando ladera abajo. Conseguimos ahí que se detuviera y no llegó a contactar con las viviendas. Este fuego era de mayor virulencia. Mucho viento, muchas llamas de gran altura. Un humo intenso llegó hasta las casas colindantes. Iba cuando todo el mundo está dentro de sus casas, están durmiendo. El humo era intenso, era muy pesado y muy fuerte, no se podía respirar. Fue sofocado hacia las 7 y media de la mañana. El humo está temido y hasta que vinieron los bomberos, intentaron pagar fuego y se calmó la cosa. Una noche intensa plagada de llamas, tras la cual los agentes medioambientales están pendientes de la zona. Y ahora les vamos a mostrar cómo estaban este lunes las playas de Águilas. Ante el tremendo calor que experimentamos ayer, sin duda, era el mejor plan, darse un buen baño para sobrellevarlo de la mejor manera. Para combatir el calor, qué mejor que la playa. Venir a la playa y disfrutar un poquito del agua. El coche cuando te montas son 50 grados y en la calle es que tampoco se puede estar. Vengo porque me gusta el mar. Muchos vienen de trabajar. Descansando de haber trabajado al mediodía en mi restaurante. Pues acabo de salir de trabajar y ahora toca un poquito de playa para relajarse, ¿no? Otros ya están de vacaciones. Sí, estoy de vacaciones y me lo estoy pasando súper bien. Pasar la tarde y darme un bañico, que la verdad hace muchísima calor. Algunos vienen muy bien equipados. Música de todo, pasé a la tortilla aquí, a gusto, a los chavales. Como hacía tanta calor me he tirado porque hacía mucha calor. Pequeños y mayores vienen a refrescarse. Refrescándonos y mira cómo me tiene a mí mi hijo aquí. Muchísimo calor, es que la temperatura que hace últimamente es horrible. A quitarme un poco de este calor porque es que es horrible. A mí me gusta mucho meterme en el agua. Lo más importante para disfrutar, protección solar. Echarme crema. Bueno, para que el sol no pegue mucho, que luego el after sun y todo eso es muy bien, pero luego te duele la piel. Y es que ante la ola de calor no hay mejor remedio que un buen chapuzón. Más asuntos. Sepor cuenta con el 80% del espacio expositivo confirmado a falta de tres meses para la celebración de la feria. Y se espera que a lo largo de las próximas semanas se complete en su totalidad, ya que se ha registrado un aumento en la demanda de empresas, profesionales y firmas comerciales. ¿Por qué? Pues porque tras la pandemia vuelve presencialmente. Recordamos que se celebrará del 24 al 27 de octubre. En este 2022 van a volver a contar con expertos de talla mundial, tanto del campo académico como del mundo profesional, que debatirán sobre temas de máxima actualidad, como sostenibilidad, gestión de granjas, responsabilidad social corporativa o eficiencia en las explotaciones. Este año el nuevo recinto ofrecerá todo su espacio expositivo más tres salas de conferencias. Finaliza con un rotundo éxito la primera edición de la Escuela de Verano Senior. Los más de 20 mayores que han participado coinciden. Quieren que el año que viene se vuelva a repetir. Han hecho talleres de todo tipo, por ejemplo, manualidades, actividades terapéuticas, de gerontogimnasia, tertulias y hasta excursiones al Museo Arqueológico OCOI. Esta mañana todos ellos han recibido un diploma por su participación en esta primera Escuela de Verano Senior. Los participantes tienen más de 65 años y el objetivo de esta escuela no es otro que fomentar el envejecimiento activo y que los más mayores puedan disfrutar. Se ha articulado esta Escuela de Mayores para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Lurca es una ciudad amigable con las personas mayores. Se están realizando numerosas actividades desde la Concejalía del Mayor, también en colaboración con la Fundación Poncemar, ya que nuestros mayores son un sector de la población que también necesitan sus actividades, que también necesitan sus estimulaciones, también necesitan que las Administraciones Públicas, y en este caso el Ayuntamiento de Lurca, esté pendiente de ellos para mejorar su calidad de vida. Y han dado toda su vida trabajando, han dado toda su vida sacando adelante una familia y ahora que menos que desde el Ayuntamiento de Lurca, pues esté pendiente de ellos para, no solo desde el ámbito cultural o de ocio, con esas visitas guiadas, sino también para mejorar su calidad de vida a través de los números de los talleres que en este caso se han realizado en el Centro Cívico de San Cristóbal. El Partido Popular de Lurca denuncia dos nuevos robos de cable y tendido eléctrico en el municipio, uno de ellos en una nave de tercia. Rompieron al parecer los cristales para acceder y una vez dentro arrancaron techos, paredes, carpintería y elementos de tabiquería, dejando grandes destrozos en el interior. El otro robo ha tenido lugar en la urbanización Torre del Obispo. La concejala María Belén Pérez asegura que se han llevado todo el cable que hacía funcionar al colector de agua de riego de la urbanización, lo que ha hecho que la instalación quede inservible. Según dicen, cortaron la instalación con una sierra radial. Desde la formación política insisten en que la infraestructura de bombeo ha quedado inoperativa y denuncian que eso lo va a tener que pagar el Ayuntamiento con los impuestos de los lorquinos. Desde el Partido Popular piden al alcalde que convoque una reunión de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana. Además, creen que es necesario incrementar los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No se puede seguir así porque, además, el actual Gobierno local del Partido Socialista se muestra incapaz de adoptar soluciones que atajen esta oleada de robots. Su empeño por intentar desviar la atención no solo ya es ridículo, sino que lo más preocupante es que es una actitud absolutamente irresponsable. Porque el primer paso es reconocer lo que está sucediendo y, a partir de ahí, ponerse a buscar soluciones. Desde el Grupo Municipal Popular le hemos tendido y le seguimos tendiendo por enésima vez la mano para colaborar, aportar soluciones en todo aquello que podamos, sobre todo, como ya pedimos, en la reunión de esa Comisión Municipal de Seguridad que ya hace tiempo tendría que haberse reunido sabiendo, además, cómo están las cosas en Lorca. El Museo Arqueológico de Lorca hace de temporalmente una placa de pintura mural de la Villa Romana de la Quintilla, el Teatro Romano de Cartagena. Y es que allí hay una exposición sobre pintura mural romana que se podrá visitar hasta el 9 de enero. Se trata de una placa pictórica muy interesante por su composición, colorido y por conservar unos grafitis incisos sobre la pintura mural realizada en el siglo II d.C., siendo Adriano emperador de Roma. Además, esta pieza procede de la habitación 24 de la Villa Romana de la Quintilla y mide 115 centímetros de alto y 209 de ancho. Así que ya lo saben, si la quieren visitar, está en el Teatro Romano de Cartagena hasta el 9 de enero. Y ya están en Lorca los seis niños saharauis que van a pasar las vacaciones de verano con sus familias de acogida. Llegaron el 22 de julio procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia y estarán en el municipio hasta el 31 de agosto. Los niños tienen entre 8 y 10 años. Por cierto, que el verano pasado no pudieron venir por la pandemia. Desde el ayuntamiento han destacado la labor que la Asociación Amigos del Pueblo Saharau y de Lorca llevan a cabo, ya que desde 1998 trabajan para que todos los veranos los niños del Sahara disfruten, pero también aprovechen para mejorar sus condiciones de vida. Estas semanas reciben atención médica y revisiones oftalmológicas y auditivas. El alcalde Diego José Mateos los ha recibido en el consistorio y les han hecho un pequeño regalo. Ya son muchos años los que Lorca acoge verano tras verano a estos niños y desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a seguir colaborando con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui este año con esa aportación de 7.000 euros, que de los cuales una parte van precisamente para sufragar los gastos de acogida de los niños y las niñas. Así es que poco más. Desearle de nuevo las gracias a las familias, como no puede ser de otra manera, sin ellas la Asociación no podría hacer la labor que hace y brindar todo el apoyo del Ayuntamiento de Lorca para que en estos días que van a pasar con nosotros lo puedan disfrutar y le puedan ser esa válvula también de escape de la difícil situación que viven en sus hogares, que viven en su tierra natal y que puedan servir también para que aprendan a convivir en valores y que nosotros podamos aprender de ellos y ellos, como niños que son, pueden aprender de nosotros. Hoy, 26 de julio, se ha celebrado el Día Mundial de los Abuelos. Sabiduría, esfuerzo, aprendizaje y protección son algunas de las palabras que podrían definirlos. Pues precisamente desde la Confederación Estatal de Mayores Activos han leído un manifiesto resaltando la importancia de nuestros mayores, pero también dejando claro que ejercer de abuelo es un privilegio, pero no tiene que ser una obligación ni una sobrecarga, sino un disfrute con beneficios mutuos. Además, han resaltado el mérito y la fortaleza de los abuelos que actúan como agentes socializadores de los nietos a través de la transmisión de valores, proveedores de cuidados, factores que influyen en su bienestar psicológico y en su salud. Desde aquí, mandamos un beso a todos ellos. Para mañana miércoles se esperan en la región cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas, matinales y brumas. En la ciudad del Sol bajan bastante las temperaturas, pasan de unos 38 grados que hemos tenido hoy a 34, eso las máximas, pero las mínimas se mantienen en 22, el día será soleado. Mañana en Águilas no pueden perderse el espectáculo infantil La Granja. Será en la Plaza Antonio Cortijos a las 9 y media de la noche. Es gratuito hasta completar aforo. Y este miércoles en Alhama de Murcia habrá música en el Jardín de las Américas. Actuarán los talameros y el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario. Será a las 10 de la noche y la entrada también es libre. Y este jueves en Lorca a las 9 pueden disfrutar de la noche de cantautores lorquinos, Laza y Soilán. Actuarán en el patio del Palacio de Guevara. Tienen que reservar previamente en Lorca.es. Pues hasta aquí este informativo. No se vayan porque como cada día llega José Ángel Ayala con toda la actualidad deportiva. Que disfruten de la noche. Hasta mañana. Hasta mañana.